Buenos días, por aquí estamos de nuevo lo importante es que por lo menos estemos por aquí os quiero traer un transformador para que os deis cuenta de una cosa que os voy a decir hay muchas personas que he escuchado que no encuentran transformadores para lámparas solamente necesitáis que el transformador sea con estas características, no solamente de esta clase sino también de hierro que tenga la bobina metálica transformadores normales de 125, 220 y luego una salida siempre lo más cercana por ejemplo a la lámpara por ejemplo el filamento puede ser de 6,5 voltios o puede ser como por ejemplo la PCL86 que con 14 voltios podéis tener siempre que sea o por ejemplo yo aquí tengo esos 14 voltios no necesita ni resistencia pero en filamento necesita una una resistencia pedrificar pedrificar esta tiene 15 15 15 vatios y le he puesto de 15 ohmios porque en la ley de ohm como observaréis era la única que tenía yo no la tenía y le he puesto he hecho eso 15 ohmios consumiendo los 3 voltios ahora os explico mira cuando por si hay algunos que todavía no está bien experto en esto siempre si queremos hallar la intensidad pues se divide voltaje por resistencia y te da la intensidad si queremos sacar resistencia lo mismo se divide el voltaje por la intensidad ahora si queremos hallar el voltaje se multiplica intensidad por resistencia como hemos puesto aquí pero lo que quiero deciros es esto si tenemos por ejemplo como yo aquí en este caso voy a escribir aquí por ejemplo tenemos 9,5 ¿no? pues tenemos que consumir y dejarle porque si la lámpara es de 6 coma algo ¿no? coma 5 o queremos quedarlo en 6 ¿eh? de hecho aquí algunas pruebas pero bueno esos 3 voltios coma 5 lo queremos consumir pues tenemos que poner una resistencia para que nada más para que nos quede los 6 voltios que queremos dejar 6,5 pues también se hace yo he hecho aquí varias y he experimentado con esta de 15 ohmios porque era la única que tenía tengo que comprar alguna más para ver pero vamos que esa funciona también bien solamente en 15 ohmios solamente consumo 3 voltios ¿eh? pero en la práctica la lámpara pues se queda mido y está consumido nada más que tiene 5 voltios puede ser que esté consumiendo pero así y todo se queda en 5 por eso yo he sacado aquí otra que estamos en en los 17 ¿eh? el 0,5 ¿eh? ohmios y otra esta sí esta es la que tengo puesta y esta también la he sacado pero no más que he puesto esta porque era la que tenía siempre hay que jugar jugar con varias medidas para la que más te interese si no quieres que esté muy la lámpara muy caliente esté más fresquita en fin que eso ya depende de lo que tú quieras lo que cada uno quiera hacer aquí como veis no sé si se verá la sí creo que se ve está ahí encendida la he puesto así porque tarda un rato en encenderse bueno esta es la C la SH 84 ¿eh? yo voy a bueno lo he hecho esto solamente para que podáis ver que que muchos dicen que ya no se encuentran transformadores solamente que os deis cuenta que las lámparas siempre tienen afilamento tienen siempre un voltaje ¿eh? si tenéis un transformador que os da de salida eh mmm nueve o quince o veinte pues ya lo que tenéis que hacer es la fórmula ¿eh? la ley de O ¿eh? y sacáis la resistencia que necesitáis siempre ¿eh? jugáis con los vatios así entiendes yo yo le he puesto 15 vatios para que la resistencia pues sí se nota que está caliente pero ¿eh? llevo un rato ahí encendida para que eso vamos si aprietas mucho ves que te estás quemando pero que no es de ahí no pasa ¿eh? entonces con 15 vatios yo calculo que ahí va bien y va bien esto eso es lo que tenéis que primeramente hacer luego siempre también otra cosa que se me olvida que siempre a lo mejor no me explico bien es que cuando hagáis la medición ¿eh? la intensidad que la hagáis bien porque si no no nos sale la fórmula entonces tenéis que saber que la intensidad sea esa por ejemplo aquí en este caso 0,2 ¿eh? de intensidad ¿eh? eh por eso si falláis aquí os falla todo ¿eh? la intensidad es esencial pero luego si os falla si tenéis que no os sale siempre ¿eh? sacáis la en cuanto podáis sacáis la intensidad para que os digo la si hacéis el el voltaje dividido por resistencia y os tiene que dar la intensidad ¿eh? según el voltaje que tengáis si tenéis la resistencia lo hacéis pero si no tenéis nada pues tenéis que poner una lamparita pues esta yo la he usado de estas de 12 voltios ¿eh? como teníamos aquí en esta entrada 9 coma a ver creo que coma sí 9 coma 5 sí entonces al tener 9,5 ¿eh? eh pues no importa esto esta de 12 enciende pero vamos puede ser otro medidor ¿eh? siempre ponéis una en paralelo que puede ser la lámpara y luego en serie ponéis cuando lo pongáis en en cuando lo pongáis aquí en en amperio este nada más que tiene amperio no tiene eh mili ni nada pero bueno si lo ponéis en amperio os dará una medida puede ser que os ponga cero coma cero dos digo cero dos pues quitáis ese cero y le ponéis la coma ahí cero coma dos y ya ahí ya podía hacer la cosa yo lo digo porque esto es un medidor chino y te y se viene así pero vamos que siempre tenéis que tener cuidado de que tenga el amperaje adecuado así que el próximo que haga digamos que tampoco voy a estar tengo que hacer cosas y cuando pueda lo haré pero el próximo que haga os voy a enseñar cómo con 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 un diodo normal un rectificador con un diodo LED con un transistor con las con las dos patillas o un transistor entero poder hacer un emisor correctamente y funcionando correctamente así que el próximo vídeo que os haga voy a hacer otra cosa diferente pero en esto me acordé de que hay personas que no encuentran y tienen que pedir los transformadores cualquier transformador de cualquier aparato que tenga cierto amperaje para poder alimentar las lámparas porque solamente es filamento porque os explico en la parte en la parte de de esto de la corriente de por ejemplo cuando tienes que hacer un receptor o lo que sea tienes que alimentar la placa y tal pues entraría 200 y pico otras a lo mejor tienen menos 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 corriente pero la corriente que entre va a ser corriente alterna que vamos a tener que rectificar y ponerle unos condensadores para filtrar y hacerlo corriente continua entonces ya os dejo para que sepáis que esto es para aquellas personas que necesiten y tener una orientación de cómo puede hallar el transformador un transformador cualquiera le puede valer venga pues hasta el próximo que hagamos no sé cuándo lo haré pero ya lo haremos venga hasta luego luego